Hola a todos, bienvenidos al canal, me podéis llamar Cloud y bueno, hoy vamos a jugar a Genshin Impact ¡Vamos allá! 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 ¡Miru! Y los Але hand Settings! Y para maar subir a esteítulo ¡étamente tienes un job! ¡Miru! ¡Miru! ¡L inseguimiento! Ah déjà! Co- کوالy était etap, Danger! A pegou la firma y cómo worked. Co-chPA estaba esperando a la pobreza, centprising. ¿Por qué no才 vine acá? Cuando veo a un registro de vuelta, vio de un assured o bien regresas. DLS... Tragué. Tenemos que estar aquí. ¿Qué es eso? ¡Ya! 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 Ya que iba a desaparecer... ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no.